La investigación de la Universidad de Harvard muestra que la inflamación crónica puede ser el factor común en muchas enfermedades. El 75% de la población tiene inflamación silenciosa y no se da cuenta. Aunque no lo sienta, puede tener una inflamación diaria que afecta a su cuerpo. Al caminar, correr, hacer ejercicio, incluso comer. No sabe que está ahí hasta que se presenta un síntoma. Es como tener una llaga dentro de tu cuerpo que nunca sana. Al reducir los niveles de inflamación, su cuerpo mejorará su capacidad para combatir infecciones y lesiones, además de tener un efecto significativo en su bienestar y calidad de vida en general. Vida más larga, menos dolor y menos infección. Mi nombre es Buena Olivia Torres Briceño. Vivo en la ciudad de Delices, Chihuahua. Lo que es Genomex, Link y Optimen, han hecho algo extraordinario en mi cuerpo, en mi salud. El Link me ha ayudado muchísimo. Sin dejar de lado Genomex ni Optimen, he sentido que mi cuerpo se ha desinflamado muchísimo. Actives, empresa líder en suplementos epigenéticos, ha encontrado la sinergia perfecta para contrarrestar los efectos de la inflamación. Somos la única compañía con el respaldo de la ciencia y con la tecnología vanguardista que ofrece tres formas de mejorar sinérgicamente la capacidad de cada uno para mejorar su salud, enfocado en una función clave diferente dentro del cuerpo. Yo los invito a que puedan probar esta sinergia de estos tres productos para que puedan ver cómo actúan en su cuerpo y cómo mejora su salud. Actives trifecta. Genomex utiliza un enfoque de control genómico activando NRF2, la defensa antioxidante natural del cuerpo. Optimen actúa directamente como antioxidante y antiinflamatorio. Link controla la inflamación del cuerpo al regular los genes responsables de las citocinas y las células T. La sinergia en la que Genomex, Optimen y Link trabajan juntos es increíblemente beneficiosa. Cada producto opera en una vía diferente para afectar los genes antiinflamatorios e inmunitarios. Los beneficios que obtienes con un producto son increíbles, pero ¿qué hay de tres productos? Hemos creado nuestro Actives trifecta solo para ti. Gracias por ver el video.